Bueno, César, nuevo proyecto, Sabuesos, nosotros ya lo hemos visto, pero ¿qué vamos a poder ver? Pues vamos a poder ver cómo poco a poco la relación de Max con Alberto va a ser cada vez más íntima y va a surgir una amistad muy, muy, muy fuerte. Vamos a ver cómo el pobre Max, que es un perro con muchas cualidades, muy inteligente, va a encontrar propiedad, va a ver lo que es el amor de una familia y de que hay una familia y va a ser un montón de aventuras y peripecias con estos dos personajes. ¿Cómo se planteaba el rodaje con Ranceps, que ya hemos visto que se porta de maravilla, pero aún así dificultades técnicas hay unas cuantas? Bueno, muchas, o sea, aquí es más lo que no se ve que lo que se ve. O sea, el proceso ha sido muy laborioso, o sea, tiene un proceso de postproducción digital muy potente, cada capítulo tardamos en grabarlo dos semanas y en postproducirlo de cuatro a cinco semanas y bueno, el rodaje ha sido con mucha paciencia y sobre todo en la mayoría de las tomas, en los brutos veíamos cómo aparecía Antonio Valor, que es el alistador de Max, detrás con una pelotita, con una galletita, entonces en postproducción hemos tardado casi tanto tiempo en encajar y hacer que Max hable como en borrar a Antonio de las tomas. ¿Y cómo se planteaba la voz de este perro? Porque la tiene muy peculiar, tiene un tono muy concreto además, tiene mucha chispa. Sí, sí, bueno, la voz hicimos casting y a mí sí me ha gustado muchísimo, porque me hacía muy divertida la voz de Sendo Cooper, ¿no? En mi parte de hoy, entonces Fernando, que la verdad que más es un drogador y un actor fantástico, es decir, nos hizo la prueba el primer día y bueno, lo vimos todos clarísimo que tenía que ser la voz de Max. Y visto el resultado, ¿estáis contentos con cómo ha quedado cuadrada la voz con ese efecto de postproducción? Sí, fíjate que de la serie lo que más miedo nos daba como siempre era cómo iba a quedar el perro, si iba a ser creíble que el perro hablara y es yo creo que lo que mejor hemos conseguido, yo creo que está muy bien, hay un trabajo fantástico dentro del equipo y luego de Stargate, que son los que nos hacen los aspectos digitales, que ya había trabajado conmigo en el príncipe y que nos da mucha seguridad. Hemos comentado que la serie ha tardado en salir porque es un proyecto complicado, ¿cómo lo plantasteis a Televisión Española? Porque me imagino que la premisa, que ya nos la han contado, fácil, sencilla de vender, por decirlo así, no era. No, de hecho, es una serie que yo muchos años con ella, desde la primera de encuentro que tuve con Antonio Valor, fue ya en boca a boca, está usando ya casi la prehistoria, hemos tardado mucho. Yo cuando se lo conté a Fernando y a Toni se conté con la mayor naturalidad, oye, ¿qué os parece una serie de aventuras de un perro que habla? Yo pensaba que me iban a echar de despacho y para mi sorpresa no me echaron de despacho, lo encargaron y después cuando se lo presentaron a la directora Elario, pues Elario que le pasa con a mí, que también tiene perros y que también habla con sus perros como hago yo, es decir, lo he entendido perfectamente y aquí estamos. No, la verdad es que es una apuesta, o sea, es una apuesta yo creo que arriesgada, tiene mucho mérito que Tevisa Española se meta en un proyecto así, pero quién mejor que Tevisa Española para meterse en un proyecto así. Quitando un poco lo que es ya temas audiencias y demás, que eso es otra cosa aparte, ¿Sabuesos tiene más recorrido? Quiero decir, cuando se cierra esta temporada, ¿se cierra bien, clara, con posibilidad de maestro? No, cerramos la temporada dejando abierta una segunda temporada que como todos sabemos dependerá después de las audiencias. ¿Y era algo que teníais claro desde el principio, que era una serie abierta? Sí, sí, desde el principio, o sea, desde el principio quería hacer una serie de continuidad, si es que se produce esta continuidad, pero estaba concebida para que fuera una serie de continuidad, sí. ¿Y cómo has visto esta pareja de Salva y Max, Max? Bueno, me ha parecido una pareja maravillosa, es como tipicol, o sea, no me imaginaría a Max sin Salva, ni Salva sin Max, o sea, son tal para cual. A Salva también le vamos a ver en Allá Abajo, ¿cómo está yendo ese rodaje? Pues muy bien, hemos empezado ya a grabar, se presenta una cuarta temporada, yo creo que va a ser todavía mejor que las anteriores, y Salva y cuando termine de ser Alberto, va a ser José, no importa, a ver. ¿Tenéis muchos enredos en Allá Abajo para esta temporada? Porque al final ya, mira el final. Muchísimos, aparte hay una evolución en los personajes, es decir, todos los personajes han crecido, vamos a encontrarnos con una Carmen emancipada, que decide su destino, que dirige una clínica, es decir, sacando adelante una hija, con un Iñaki también, que está en el otro lado de España, el del norte, también muy preocupado por su hija, iniciando un nuevo negocio, van a pasar muchísimas cosas, muy divertidas y con mucho enredo. O sea, que ese triángulo que ha estado protagonizando esta tercera temporada, ¿va a seguirlo? Va a seguir, lo que pasa es que en la preparada anterior terminamos con el nacimiento de la niña de Carmen Iñaki, y vamos a ver cómo se manejan siendo par de primerizos. Y por si no tuvierais poco, tenéis otro proyecto que es Servir y Proteger, este todos los días. Sí, Servir y Proteger la verdad es que nos está dando muchas alegrías, es duro hacer una serie día a día, es una manera de trabajar muy distinta de otro tipo de serie, pero compensa. Cuando ves que el público responde, que la serie va subiendo, la verdad es que te levantas toda la mañana con un chute de adrenalina que te ayuda a mantener el día. Sí, porque además llegaba en una franja complicada que a televisión española sí que le ha ido costando estos últimos años. Era un reto, pero era un reto ya de hacer la serie. Y una vez más, ahí la televisión española ha sido muy valiente de romper con el molde de la serie diaria de época y hacer nada más ni nada menos que una publicidad en horario de sobremesa. O sea, con todo lo que implica por el horario, la protegida, en fin, pero yo creo que se ha salido muy bien, estamos muy contentos. Y aparte de estos tres proyectos, ¿qué más tenemos por ahí? Pues estamos a puntito de cerrar ya, después de tiempo, una serie nueva con Antena 3, que espero que pronto la paramos a anunciar. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de todos los proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.